Ok, ahí le pusimos canelita en polvo, la harina, leche, huevo, mantequilla. Vamos a licuarlo para hacer la mezcla. Quedó la mezcla, le vamos a poner unas rodajitas de manzanita. Aquí está el sartén ya, para que derrita la mantequilla y podamos echar nuestro hot cake. Poner la mezcla ahí. Aquí le vamos a poner unas rodajitas de manzana. Y lo vamos a dejar que se coza. Le pusimos un poquito de royal o polvo para hornear para que se puedan inflar bien. Nuestro rico desayuno del día de hoy. Aquí puse manzanas en rodajas con yogur y granola y arándanos. Y nuestro tecito verde sin azúcar. Y ahí están nuestros hot cakes con rodajitas de manzana. Así que provechito. Tienen mermelada y mantequilla. Delicioso. Nuestro tecito. Así que hasta la próxima mis amores. Bendiciones y saludos. 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 Gracias.